Y miren, en la Basílica de Guadalupe fueron colocadas cámaras con tecnología térmica para medir el calor corporal en prevención de personas con signos de fiebre. Se trata de cómputo capaz de analizar con gran precisión la temperatura, lo que podría alertar respecto a la presencia de una persona con COVID. La Alcaldía Gustavo Amadero indicó que ante cualquier sospecha, las personas son canalizadas para una evaluación médica de manera preventiva.